¿Qué es chapín? Dicen que chapines eran unos cobradores caqueros en tiempos de la colonia y que de ahí se acuñó el gentilicio. Otros que el apodo se lo debemos a las famosas Gina Suave Chapina. Y la verdad es que chilero también es chapín. Y chapín es el chilero. Chuchitos, chilmol, cholero. ¡Oh chingón! Chapín es sacarle chiste a nuestra situación y ser alegres con la realidad porque sudamos felicidad. Chapín es chulear con un chiflido, ser chambón porque intentamos y chispudos porque sabemos lo que hacemos. Esa chispa que nos caracteriza y que a leguas se nos nota en el par de chivolas de ojos que pelamos porque eso sí, chulos desde chirices. Así decían a mi tía. ¡Ay de todos somos dueños! ¿Qué unas mis tortillas? ¿Qué unas mis chancletas? Fíjese usted. Nacimos en una tierra bendita. Somos chambiadores por naturaleza y la sencilleza es nuestra belleza. En vez de decir tú decimos vos. Y para llamarte a vos digo ¡Shh! ¡Shh! Pero ponle atención si chapín sos y nadie te lo quita. Chilero nacer siempre en primavera con la chispa de la fregadera. Sí que chulo es el chapín mucha porque guate es calidad.